Hola, hoy vengo a darle un análisis, a un tema que ha traumado a muchos, por un simple video, como ustedes conocerán a la artista Cody Brittany, que lanzó su video al canal huevón, el 4 de agosto del año 2012, la razón es que ya me tienen hartos comentarios como este, así que haremos un análisis a fondo, de quien es Cody Brittany y si en verdad existe. Bien, todos sabrán que su primer video fue el de mi sexy chambelán, ese video desató miles de críticas de parte de usuarios, para que se entienda mejor hablaremos por puntos. 1, Cody Brittany es real? La respuesta es no, Cody Brittany es una actriz de nuevo un canal creado por la actriz Sofía Vergara, la actriz que interpreta a Cody Brittany se llama, Betsa Beth Quezada Hernández, así que Cody Brittany no existe. 2, que finalidad tiene el personaje Cody Brittany? Hace una parodia tonta de las chicas de ahora que quieren verse bellas y tener unos 15 años super espectaculares. 3, porque lo hace? Obviamente si te pones a pensarle pagan, como podrán ver en este video dice, bien que ven mis videos, y bien que andan ahí, poniendo cosas, si no me estuvieran tan interesados, y mientras ustedes nos ven yo me hago millonaria. Que mientras tú te burlas de ella, ella se hace millonaria, pero no exactamente solo gana dinero pero no tanto. 4, porque seguir criticándola ya habiendo dicho lo contrario? La razón es que no debemos de criticarla porque perdemos nuestro tiempo solo es una actriz. El otro día para que la gente deje de pensar que el personaje Cody Brittany y el canal nuevón subió unos bloopers de sus videoblogs. Soy colibrita. Ay, no, ¿Verdad madre? ¿Ustedes creen que mi papá no había podido grabarme? No, no, no. Ya, no lo que se sigue. Por eso no piensen que es una niña de 15 grabando desde su cuarto con una cámara de Low Kitty. La actriz tiene 20 años no 15, así que ya saben más de Colibritaño. Betsabet, ya no crean que de verdad existe y prendan su detector de parodia, chao.